BANTEANDO.FM BANTEANDO.FM En el momento de empolvarse Cuando el miedo diga fuerza Con el compa rebelde Aquí suena la fracasera El aportazo De BANTEANDO Hola que tal amigos soy Toñito Daba De Navita Musical del Cantante Y le quiero mandar un saludo Al compa rebelde de BANTEANDO.FM Gente de BANTEANDO.FM Muy buenas noches Ya nos encontramos en lo que es Las instalaciones del rodeo Santa Fe Vamos a tener la oportunidad de grabar A lo que son los buitres de Juliacán A mi carnalito de la raza norteño Que es una sorpresa porque van a tocar con los buitres Y pues bueno estamos con una de las agrupaciones Que en BANTEANDO.FM hemos tenido La oportunidad de conocer Un poquito ya más a fondo lo que son sus temas Una electrobanda Que empieza a surgir Aquí en lo que es el género grupero Y pues bueno nos encontramos nada más y nada menos Que con Navita Musical Através de BANTEANDO.FM con el compa rebelde Y pues bueno aquí tenemos a uno de los comparazos Que hemos tenido la oportunidad de contactar En lo que es la red social del Face Y obviamente también está como integrante de BANTEANDO.FM Compadre platicanos un poquito de la agrupación Cómo es el rollo, cuánto surge, cuánto tiempo viene Ya habíamos comentado en una de las entrevistas Que tuvimos en un poquito en BANTEANDO Que ya tiene unos añitos De hecho ya han salido en revistas Como es lo que se refiere al género de banda Platicanos un poquito de la agrupación Claro mira, esta agrupación se formó hace aproximadamente 6 años Con la intención de salir adelante Ahorita como electro banda tiene apenas unos cuantos meses De hecho ya nos han tomado mucho en cuenta Ahí en revistas FUERA MUSICAL Revista Triunfo, ahí estamos Nosotros nos dieron la oportunidad aquí en Rostapé Venir al evento de los Júpiteres Ahí estamos al cenar ¿Originaria de dónde compadre? Somos del... vienen del... De todos lados del Estado de México Claro, claro De hecho por ahí el timbalero viene de Zacatecas El vocalista viene de Veracruz Entonces hicimos ahí una mezcla de todos los lados De todos los lados y más Ya está Pues ahorita vamos a tener la oportunidad de conocer a cada uno de ellos Para que se presenten, para que vayan ubicando lo que es banda Yo... teníamos una incertidumbre Todo el rato cuando presentábamos la rola, ¿no? Que por cierto el tema se llama... La neta es un tema nuevo que estamos tocando en BANTEANDO.FM ¿Y cuánto tengo que llorar? La neta está bien rifada la banda Es un go en un platicado ¿Y cuánto tengo que llorar? ¿Y cuánto tengo que llorar? Cuéntanos un poquito de eso ¿Y cómo estuvo el rollo? Pues mira, tuvimos ahí una práctica con el... El... el compa Ernesto Solano Este... Pues él nos... Nos propuso grabar el tema Entonces... Pues... Lo... Le quisimos hacer un... Un cambio, un arreglo Y pues ha funcionado muy bien Quedó muy bien el tema Hace todo muy bien la gente Al estilo de Navita ¿No? Ahí estamos al finazo Porque lo que compa Rebelde Varias veces Ya está nativita O sea, eso que onda Es Navita musica Ya estaba con el ruido de nativita y nativita Pero bueno, ya lo corregimos Pido una disculpa Ya que están todos ellos Y pues bueno, ahora sí Vamos a presentar a una de las voces A este compadre ¿Cómo estás Diego? Pues bien, gracias por la invitación Gracias por estar aquí Ahora sí Bien bien, gracias por estar aquí Bien bien, gracias por estar aquí El compadre Antes de ser el mula De la agrupación Pero bueno, vamos a platicar un poquito De algo que ve Cómo se siente estar ya en esta agrupación La neta Escuchamos hace ratito los temas Se oyen muy bien No es por nada No es por echarles flores Pero la neta se oyen muy bien Gracias Fernando ¿Cómo está el rollo con la agrupación? Mira, estamos echando muchísimas ganas Gracias a Dios Que pues Ahora sí que Nos pusimos en este camino Gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por mis hijos que Pura familia Y bueno, y amistades también Y amistades también Ellos son los que llevan a la banda Y nos estamos echando las ganas Afortunadamente Navita musica al Cienacio Y pues bueno, ahora sí Vamos a presentar a cada uno de ellos Que se presenten Y instrumento que tocas compadre Me llamo Reynando Con Abantamas Toco Percusiones y tambora Yo soy Adin Jara Yo toco la batería y el timbal Horacio Donnero Toco Conga Y Rosales Teclados Y aunque arranse a voz Toñito Navaboz Para todos La raza ¿Qué pasó? ¡Oye compadre! ¡Oye compadre! ¡Oye compadre! ¡Oye compadre! El compadre Chalic Hayan haciendo de las ciudades Pero bueno Este compadrito también es Es... Hermanos, ¿no? Sí, hermanos Calabinos, Calabinos, Ignacia Es que muchas gracias compadre ¿No te parecen? ¿No? No, como no Si yo pensaba que eran gemelos Que estaba confundiendo hace la cita Con los dos Pero... Entonces ahí está No hay más que decir Simplemente Navita Musical A través de Bandeando.fm Y vamos a seguir escuchando su tema Que la neta está bien rifado Que se llama Cuando tengo que llorar Que la neta Es un cover de la banda Magui Pero estos compadre Ya lo hicieron suyo Al estilo de Navita Musical ¿Compadre qué viene? ¿No compadre? Échale si quieres Échale compadre ¿Cuándo tengo que llorar? Por favor perdóname Yo te di mi corazón Sin ninguna condición Si aún te amo Si aún te amo Te amo No hay más que decir No hay más que decir Y siganlo escuchando A través de Bandeando.fm En todos los programas Ya sea de mi canalito Charlie O de su servidor El compadre Y vamos a seguir Atrás de ellos Porque la neta Es una propuesta nueva Una propuesta juvenil La neta Trae muy buen ritmo De lo poco que ya se había perdido La neta Estos compadres están recatando Lo que es de Electrobanda Y pues bueno Vamos a seguir apoyando A Navita Musical A través de Bandeando.fm Muchas gracias compadres Para celebrar por la invitación Y pues bueno Hay algo que tenemos que decir eh Estos compadres Van a regalar un celular Así que haz La invitación Mira De hecho El celular Se iba a regalar hoy Este No sé si lo regalemos No, no, no Lo vamos a regalar Ya, ya Y viene en forma Porque la página se cayó Tuvimos unos niños Pero ya está al aire Otra vez Bandeando.fm Pero Si Blackberry Antes Le pueden seguir Tú de Blackberry Es bueno Para que se puedan Si un lado Es de los compadres De como participan Para que se la ganen ellos No Va a ser un agente De la página de Bandeando.fm La van a entregar ellos Personalmente Vamos a hacer el video Para que vean Que fue cierto Que se entregó El teléfono Y para que vean Que Navidad Musical Así que compadre tengo las cámaras y micrófonos compadre para que les pidas lo que quieras les sirve. Pues les quiero dar gracias a Bandeando que nos tomaron en cuenta y no hay más que decir. Si estamos al cenazo, lo que nos ocupen, ahí estamos al 100, al 100. Pues muchas gracias compadre Valdea. Ahí estamos. Pues bueno, nos subimos en Rodeo Santa Fe con... ¡La Vita Musical! ¡No hay más! Solamente la única Bandeando lo mejor de la música de banda por internet. ¡Nos vemos! ¡Adiós!